Frida Sofía es una de los hijos de famosos que siguen los pasos de sus padres y a sus 26 años está mostrando sus encantos en redes sociales y ganando fanáticos como influencer. La hija de Alejandra Guzmán ha ganado su popularidad propia y se dedica más bien al modelaje y a ser influencia en redes como el Instagram. La famosa se puso un traje de baño con tanga y lo presumió en vídeo, llevándose miles de reproducciones y cientos de comentarios. Luisito Comunica se apunta para ser gobernador interino de Puebla. La joven también es de ejercicio y ha posado para Playboy. Sus curvas han deleitado a millones, pues además tiene poses muy provocativas. ¡Gracias!